Cordial salud docentes, mediante el siguiente video se les explicará cómo realizar la edición de la concertación de agenda de avance que se encuentra en el inicio y las agendas de avance que se encuentran en la unidad didáctica 1, unidad didáctica 2 y en caso dado en la unidad didáctica 3 para realizar la modificación de la concertación de agenda de avance que se encuentra en la unidad de inicio procedemos a ir a la parte inferior y la vamos a encontrar después de la presentación mensaje importante y luego del foro orientaciones del tutor preguntas y respuesta de inicio aquí siempre vamos a encontrar la concertación de agenda de avance del módulo que estemos orientando damos clic aquí nos encontramos en la concertación de agenda de avance nos vamos a encontrar con el título el texto descriptivo de la concertación de agenda de avance y el primer recuadro el cual corresponde a la eae de la unidad didáctica de inicio con sus correspondientes tareas que son el glosario actualiza tu perfil personal presentación personal conformando mi grupo de estudio y tarea mi portafolio en él ya se encuentran diligenciados tanto los campos que son dedicación mínimas en horas y valor porcentual los únicos campos que vamos a diligenciar son la fecha de inicio y fecha límite listo luego vamos a encontrarnos con la programación de estudio semanal que es donde vamos a diligenciar semana a semana que es lo que deben ir estudiando los estudiantes y que tareas interactivas de aprendizaje deben de ir desarrollando procedemos primero a llenar la información del módulo periodo académico actual grupo el cual fue asignado y el tutor que somos listo como podemos ver aquí ya tenemos unos campos diligenciados pero se hizo con la intención de que aprendan a cómo diligenciar estos campos listo para poder modificar procedemos a ir a la parte superior vamos a encontrarnos el engranaje vamos a dar clic aquí y luego vamos a dar clic donde dice editar ajustes después nos despliega el recuadro donde podemos hacer la modificación como podemos ver como este ya es el sistema editor no tenemos colores ni todos los cambios que se realizan que los del estudio en este caso vamos a proceder a llenar el primer recuadro que como pueden ver nada más vamos a diligenciar la fecha de inicio y fecha límite procedemos a dar clic en fecha de inicio y aquí vamos a colocar la fecha de cuando se va a iniciar esta tarea en este caso vamos a colocar esta fecha que fue la fecha que inició semestre y vamos a darle un tiempo límite de cuatro días esto como modo de ejemplo así se llenaría de igual manera los demás campos de actualiza tu perfil foro presentación personal y formando mi grupo de estudio y también tarea mi portafolio listo esto manera explicación porque es más sencillo entonces se dejaría así por el momento pero ustedes dirigen se harían los demás campos que son totalmente sencillos para hacer la modificación de programación de grupo de estudio semanal primordial tener la matriz académica correspondiente a nuestro módulo sin esa matriz académica es un poco más complejo llenarlo porque ella la que nos va a decir el porcentaje de cada tarea interactiva aprendizaje a qué actividad enseñas aprendizaje de evaluación pertenece a la tarea interactiva aprendizaje y a qué unidad didáctica pertenece esa edad con eso entonces nosotros podemos llenar los rangos de fechas de inicio y de fin como podemos ver en este caso la semana 1 se le va a dedicar a la unidad didáctica de inicio a la edad preparándome para aprender que es la única que tiene y va a realizar todas las tareas interactivas de aprendizaje cuando ya ingresemos a la unidad didáctica 1 luego de realizar todo el proceso de la unidad didáctica de inicio aquí como modo de ejemplo se le indicó que desde el 15 de febrero hasta el 22 de febrero tiene para realizar en la unidad didáctica 1 la actividad de enseñanza aprendizaje de evaluación 1 confrontando a mi saber con su respectiva tía encuesta confrontando a mi saber eso quiere decir que el estudiante tendrá 7 días para realizar este procedimiento tanto la edad como la tarea interactiva aprendizaje en este caso podemos ver que tenemos una fecha bastante larga del 22 de febrero hasta el 8 de marzo que corresponden a dos semanas de la unidad ética 1 a la edad 2 diseñando una base de datos que corresponde al foro diseñando una base de datos esto quiere decir que el estudiante tiene prácticamente dos semanas para realizar esta edad cuando nosotros queremos ingresar información es muy sencillo damos clic en la celda e ingresamos la información como a modo de ejemplo voy a colocar una fecha de inicio vamos a darle el 15 de marzo de la unidad didáctica 1 le vamos a decir que es la edad 3 confrontando mi saber y vamos a colocar como a modo de ejemplo cuestionario unidad 1 este es en el caso de que tengamos una tía que corresponda a una semana oa cierto tiempo corto en caso de que queramos ingresar más celdas cuando ya se nos hayan acabado es muy sencillo en caso de que ya hayamos diligenciado la celda 6 o 7 procedemos a seleccionar toda la celda y damos clic derecho damos en fila y le damos insertar fila después hacemos esta ruta y aquí se nos activa otra fila para poder llenar las 16 semanas que corresponde en el semestre en caso de que tengamos alguna edad con su respectiva tía o tías porque puede tener más de una que correspondan a dos o tres semanas como podemos hacer este procedimiento se realiza de la siguiente manera colocamos a modo de ejemplo la siguiente fecha digamos que este es de la unidad 2 la ae ae 2 implementando bases de datos y la tarea se llama implementar una base de datos si eso corresponde a dos semanas en caso de no tener que repetir esta información en la semana 7 lo que tenemos que hacer es muy sencillo seleccionamos la celda donde ya tenemos la información bajamos el mouse hasta que se seleccione la siguiente celda obviamente que esté vacía damos clic derecho nos vamos para celda y vamos a vincular celdas y hacemos esta ruta y ya tenemos la información tanto en la semana 6 como en la 7 pero de igual manera se tiene que hacer tanto en la unidad didáctica en la actividad enseñanza aprendizaje y evaluación y en la tarea interactiva aprendizaje con esto ya tenemos que durante la semana 6 y 7 que va desde el 16 de marzo al primero de abril como ejemplo el estudiante debe estar estudiando la unidad didáctica 2 la actividad enseñanza aprendizaje evaluación implementando bases de datos con la tarea interactiva aprendizaje implementar una base de datos esta información a modo de ejemplo pero con este ejemplo ustedes pueden llenar toda la información de la concertación de agenda avance otro punto importante a tener en cuenta en la concertación de agenda avance bajamos hasta la parte de opciones nos aparece que permitir la actualización de una consulta siempre estar en no permitir seleccionar más de una acción es hasta no limitar el número de respuestas permitidas siempre estar en no porque porque si limitamos el número de respuestas obviamente vamos a tener un número mayor de estudiantes y puede ir cambiando a principio de semestre y en este caso no vamos a darle un límite porque la idea es que todos los estudiantes puedan seleccionar la respuesta y en opción 1 vamos a encontrar estoy de acuerdo opción 2 no estoy de acuerdo normalmente esta información ya se encuentra diligenciada por parte de la unidad vocación digital pero también se da a modo ejemplo en caso dado que no esté también podemos darle clic en la opción disponibilidad y nos permite cambiar las fechas de permitir respuestas a partir de entonces podemos seleccionar la fecha desde cuál desde qué día mes año hora y minutos vamos a permitir respuestas en esta concertación y permitir respuestas hasta en este caso se encuentra deshabilitado ya que es una tarea que no tiene una calificación ni un porcentaje entonces se ha habilitado durante todo el semestre si algún docente desea cambiar esta opción nada más damos clic en habilitar y colocar el día mes año hora y minutos que se va a cerrar para visualizar los cambios realizados vamos a la parte inferior y vamos a guardar cambios y mostrar con esto podemos verificar que los cambios que acabamos de hacer se puedan visualizar y de esta manera ya los estudiantes también van a poder visualizar estos cambios con esto podemos realizar la concertación de agenda de avance en su totalidad y ahora procedemos a cómo realizar la modificación de las agendas de avance de cada unidad didáctica nos devolvemos a inicio ingresamos a la unidad didáctica 1 damos clic y la vamos a encontrar en la misma parte que encontramos la concertación de agenda de avance es decir la presentación de la unidad didáctica el mensaje de importante y luego de for orientaciones del tutor preguntas y respuestas unidad 1 vamos a encontrar la agenda de avance de aprendizaje damos clic también tenemos las instrucciones que se le dan a los estudiantes que deben de leer cuál es el propósito y las orientaciones cómo va a ser el sistema de calificación y que deben de tener muy presente la fecha de inicio y la fecha límite este es más sencillo de modificar en el sentido de que él ya viene diseñado con la unidad didáctica actividad de avance las tareas interactivas de aprendizaje la dedicación mínima en horas que deben de realizar los estudiantes con estas tareas interactivas y el valor porcentual como podemos observar nada más vamos a llenar lo que es fecha inicio y fecha límite debemos de tener muy presente que esta fecha inicio y esta fecha límite tiene que ir en concordancia con lo que hicimos en la concertación de agenda de avance como así recuerde que nosotros dijimos que está confrontando mi saber encuesta confrontando mi saber unidad 1 nada más iba a tener un tiempo de una semana entonces también tenemos que estar verificando las fechas que colocamos en la concertación de agenda de avance con las fechas que vamos a colocar en la agenda de avance es importante tomar apuntes de esta o también se puede abrir en una nueva pestaña de la siguiente manera damos clic en unidad didáctica 1 clic derecho abrir un enlace en la pestaña nueva nos abre en la parte superior de una pestaña nos podemos devolver al inicio abrimos la concertación no la vamos a modificar nada más vamos a tener las fechas que están las que nos van a dar la pista para poder llenar la concertación de la unidad didáctica 1 en este caso para modificar la concertación de la unidad didáctica 1 procedemos a editar en la parte superior derecha en el engranaje vamos a dar clic editar ajustes y aquí nos vamos a encontrar un recuadro vacío pero no le vamos a prestar atención porque si seguimos bajando vamos a encontrar que en la parte inferior en contenido es donde vamos a encontrar el material que vamos a modificar listo entonces aquí nos aparece el recuadro con toda la información que les había mencionado anteriormente que la que van a ver los estudiantes entonces como nosotros ya llenamos la concertación de agenda de avance es muy fácil llenar las agendas de avances de la unidad didáctica 1 porque nada más extraer las fechas que hemos puesto en esta parte normalmente dijimos que la preparándome para aprender que es este tiene del 8 al 14 aquí me equivoqué que pena y tenemos también lo que es la confrontando mi saber unidad 1 dijimos que confrontando mi saber unidad 1 de la unidad didáctica 1 va a ir del 15 de febrero al 22 de febrero tenemos dos opciones si queremos copiamos o en este caso podemos ingresar de manera manual por qué porque no se ponen en una sola celda sino que se tienen que poner en dos del 15 al 22 de febrero igualmente hacemos el mismo proceso para cada uno como ustedes pueden ver es más sencillo porque ya no tenemos que unir celdas no tenemos que dividir celdas y podemos realizar el proceso de manera manual en cada uno sin ningún inconveniente luego de llenar todo el proceso vamos hasta la parte inferior le damos guardar cambios y mostrar con la intención de verificar que la información que ingresamos si está correcta y la puedan visualizar los estudiantes en caso de tenerla ya diligenciada pues no hay ningún problema se procede a llenar el documento de disposición y se deja listo igualmente para llenar el de la unidad didáctica 2 es de la misma manera como así vamos a la unidad didáctica 2 damos clic lo vamos a encontrar en la misma parte después de la presentación el mensaje importante foro orientaciones del tutor preguntas y respuestas unidad 2 agenda de avance de aprendizaje unidad 2 como podemos ver tenemos el texto de propósito orientaciones y por favor que verifique las fechas límites y como podemos ver en el recuadro es de la misma manera que la unidad didáctica 1 en el sentido de que solo tenemos que llenar la fecha de inicio y la fecha límite y se llena de la misma manera en la parte superior derecha damos clic en el engranaje que siempre va a estar ahí para hacer la modificación damos clic damos clic en editar ajustes recuerden que nos va a aparecer este primer recuadro al cual no le vamos a prestar atención seguimos bajando y vamos a irnos hasta el recuadro de contenido y aquí es donde vamos a llenar la información de la unidad didáctica 2 de la misma manera por ejemplo este iniciaría desde el primero de abril ya porque estamos hablando de la unidad didáctica 2 va hasta el 15 y así sucesivamente igualmente tenemos que ir a la parte inferioridad de guardar cambios y mostrar para poder evidenciar que los cambios realizados si se puedan ver de igual manera cuando ya terminemos entonces hemos finalizado el proceso de edición de concertación de agenda de avance y de las agendas de avance que se encuentran en cada unidad didáctica 1 en caso dado de tener un módulo con tres unidades se procede de la misma manera se ingresa a la unidad didáctica 3 se va a la agenda de avance de la unidad didáctica 3 y se modifica de la misma manera como modificamos la unidad didáctica 1 y unidad didáctica 2 espero que este vídeo sea de gran ayuda para el proceso de disposición del curso a inicio de semestre y durante todo el semestre ya no 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 Gracias por ver el video.